rica presenta minuto evaporada rica hola soy giro casola y este es el minuto evaporada rica hoy vamos a preparar los dulces de leche y fruta los ingredientes que vamos a utilizar son batir los huevos con el azúcar y la mantequilla a temperatura ambiente añadir e incorporar bien la harina unimos el agua y la leche evaporada rica ponemos esta producción en una olla añadimos la cáscara de limón y cocinamos mezclando con un huit hasta que espesa un poco colocamos las frutas rebanadas las uvas las nueces cubrimos con la crema y cocinamos al horno a 375 grados rica presentó minuto evaporada rica